Hola queridos amigos de Bravismo, en este domingo, que bueno compartir con ustedes, que Dios nos ayude a ser cada día solidarios, puente de solidaridad y no de división, puente de cultura, de vida, donde todos lleguemos a ser expresión de servicio y de reconciliación. Hay un programa de vida que me llama mucho la atención y nos lo dejó San Pablo cuando escribió la carta a los fieles de Roma. Dice, servir al Señor, alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, y perseverantes en la oración. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir, los unos para otros, sin complaceros en altivez, atraídos más bien por la humildad. No debláis, mal por mal, procurar el bien ante todos los hombres, en lo posible siempre estar en paz consigo mismo y con todos. Y miren esta invitación, no toméis la justicia por cuenta propia, pues según la escritura, yo haré el pago merecido, dice el Señor. Romanos 12. Y hoy cuando vemos constantemente que tomamos la justicia en nuestras manos y hacemos justicia si acabamos con el otro y lo maltratamos, ciertamente sentimos ira, rabia cuando nos roban, cuando nos atracan, pero nadie puede hacer justicia por sus propios medios y en sus manos. ¡Qué bueno orar la palabra del Señor! ¡Anímate a ser palabra creída y signo creíble del respeto, porque mi libertad termina donde comienza la libertad de mi hermano! Le recomiendo el Salmo 125. Un abrazo para todos ustedes y el próximo fin de semana celebremos vísperas del Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa. Que Dios los bendiga, unidos y perseverantes en el perdón y en la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.